hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal de youtube viajando voy el canal donde te mostramos todas las curiosidades sobre australia y todos los países que vamos visitando en el vídeo de hoy os vamos a hablar de cuánto ganamos y cuánto gastamos aquí en australia vamos a hablar de dineritos sin filtros por cierto al final del vídeo daremos la última noticia que algunos todavía no lo sabéis pero tenemos próximo viaje destino y fechas que de hecho nos vamos antes de una semana cuatro días quedan bueno vamos al grano hoy vamos a hablaros de un tema muy comentado por todos tanto por gente que se plantea venir aquí a australia tanto gente que se pregunta cómo es la vida en estos lugares y después de haber tenido tan buen recibimiento en nuestro vídeo sobre el costo de vida en australia que de hecho tenéis que ir a verlo pero espera todavía no vayas acaba este vídeo y luego ya sí que te vas al otro vídeo y ahora sí que sí empezamos vamos a poneros en situación nuestra historia en australia empieza en noviembre del 2022 nos mudamos aquí y llegamos la primera parada a una isla remota de queensland así que os vamos a contar nuestra experiencia que es tanto de vivir en una isla remota como en una ciudad aunque es cierto que la ciudad en la que vivimos ahora mismo no es de las más caras que hay en australia evidentemente tenemos a sindy melbourne como el top of the world de lo caro de australia hoy dividiremos el vídeo en dos partes os haremos el desglose de ingresos y gastos cuando estábamos en la isla en magnetic island y también ahora que estamos aquí en hovard tasmania estos son los factores de los que dependerá tu salario aquí en australia lo primero aclarar que el salario mínimo que en australia es de 21,38 dólares por hora y obviamente cada sector tiene sus salarios base ya establecidos pero dónde pueden ver qué salarios tiene cada sector pues aquí os dejamos esta página web donde puedes chequear cuánto pagan en cada sector el segundo factor del cual dependerá tu salario es el tipo de contrato es decir ganarás x dinero dependiendo de qué tipo de contrato tengas y aquí en australia existen tres que es full time part time y casual que es el que tenemos nosotros tener un contrato full time aquí en australia significa trabajar mínimo 38 horas semanales y luego tenemos el contrato part time que es hasta 38 horas semanales esto lo negociarás tú con el empleador si tuvieras uno de estos dos tipos de contrato en el sector de hostelería aquí en australia estarás cobrando 24 dólares la hora algunas características de estos dos tipos de contrato es por ejemplo que tienes que avisar con un mínimo de antelación en el caso de que te quieras ir del trabajo al igual que si ellos te quieren echar pues también tienen que cumplir con un mínimo de antelación para avisarte y por último tenemos el contrato de tipo casual que es el que tenemos nosotros ahora mismo que de hecho es el que más nos interesa luego escondamos por qué qué pasa en este tipo de contratos pues bien que no te garantizan tener un mínimo de horas a la semana puede ser que dependiendo de las necesidades que tenga el negocio pues tengas más o menos horas o sea no te van a dar una cantidad fija cada semana como veis nos hemos cambiado de sitio porque ha habido un problema con las más tecnologías entonces cuánto ganábamos y ganamos ahora mismo porque tenemos el mismo tipo de contrato aquí en australia de lunes a viernes cobramos 28 46 dólares australianos por hora el sábado y el domingo cobramos a 34 dólares la hora y luego tenemos los días festivos que nos pagan a 54 dólares por hora y es por esto que a nosotros nos interesa tener un contrato casual ya que no queremos ningún tipo de compromisos con ninguna empresa por qué pues porque nosotros vamos moviéndonos de aquí para allá por australia y esa es la idea volvemos a la isla cuando estábamos allí viviendo como os hemos comentado anteriormente con un trabajo no teníamos las horas suficiente ya que nosotros queríamos trabajar una jornada completa es decir 40 horas a la semana aproximadamente entonces una amiga nuestra nos conectó con un trabajo empezamos a trabajar en un hotel como housekeepers y que es housekeepers limpiando habitaciones limpiando habitaciones exacto entonces os vamos a contar todos nuestros ingresos y todos nuestros gastos que tuvimos en los meses de diciembre y de enero para hacerlo más sencillo en lugar de contaros todas las nóminas que tuvimos cada semana y los gastos que hicimos esa semana vamos a dividirlo todo entre las semanas que tienen los meses de diciembre y enero y lo dividiremos para sacar una media semanal estamos grabando en un día diferente el día de después porque tuvimos un problema técnico con la tarjetita no pudimos acabar el vídeo así que nos ha tocado hacerlo como os hemos dicho hemos calculado todos los salarios que tuvimos semanales durante el mes de diciembre y enero en la isla y nos ha dado un total de 10.000 dólares lo cual los hemos dividido entre nueve semanas que fueron las que estuvimos trabajando y nos da una media semanal de 1111 dólares por semana el primero de los gastos que os vamos a comentar de cuando estábamos en la isla es el alquiler el precio que pagábamos por semana por una planta baja ya que tuvimos mucha suerte encontrar este sitio es de 320 dólares australianos semanalmente ese precio 320 dólares incluía ya todas las facturas como el agua el internet la electricidad segundo gasto del que vamos a hablar es la comida aunque sí que es verdad que a nosotros nos gusta cocinar bastante en casa obviamente pues siempre hacíamos quedadas con algún amigo para hacer una barbacoa para ir a pasar el día afuera nosotros solíamos gastar de media a la semana en comida 120 dólares cada uno el tercero de los gastos que os comentamos es el ocio cuánto gastábamos en ocio en una isla remota pues bueno aunque quisieras no podías gastar una barbaridad lo que nos gastábamos más o menos en la isla en ocio eran unos 30 dólares y esto tiene una razón además nosotros trabajábamos allí en un bar entonces aquí nos regalaban unas cuantas bebidas a la semana entonces quedábamos para ir a la staff house y nos llevamos las bebidas que nos habían regalado aunque teníamos wifi en casa que entraba dentro del precio del alquiler decidimos comprarnos una sim para tener internet fuera y esto nos costaba 30 dólares mensuales el cual se reduce o sea la media es 75 dólares semanales o todos los gastos que teníamos en la isla era el transporte y pagamos 20 dólares por el ticket del bus y esto lo compartíamos entre los dos así que salíamos a 10 dólares cada uno a la semana sexto gasto que tuvimos en la isla fue en tecnología llegar a australia ya veníamos con la idea de abrir una red social para retransmitir todo lo que fuéramos viendo por aquí al trabajar varias semanas seguidas y juntar un poco de dinero decidimos hacer nuestras primeras inversiones bueno y aquí haremos igual que con el salario como lo vamos a decir lo que nos costó cada cosa haremos una suma de todos los artículos y los dividiremos entre todas las semanas que estuvimos en la isla y el total nos sale 273 dólares australianos por semana y por persona y tras dos meses y medio de estar viviendo allí este fue nuestro resultado ya nuestro total de ingresos que eran 1111 le restamos nuestros gastos que eran 600 nos da un total de ahorro semanal de 511 dólares australianos y ahora pasamos al desglose de ingresos y gastos que tenemos aquí en hobart en tasmania llegamos en febrero y estuvimos dos semanas hasta encontrar trabajo y empezamos ya casi full time aunque con contrato casual pero trabajando 35 37 40 44 horas a la semana si así que recuperamos la inversión que hicimos de todo este tiempo que estuvimos sin trabajar estación de noche así que aquí en hobart hemos tenido que hacer lo mismo hemos tenido cinco salarios lo que equivale a que hemos estado cinco semanas trabajando entonces el total de nuestros ingresos lo hemos dividido entre cinco y nos da un ingreso semanal de 1.100 dólares australianos y respecto a nuestros gastos en hobart vamos a verlo el primero de los gastos que os vamos a explicar otra vez es el alquiler cuánto pagamos aquí en hobart nosotros estamos viviendo en una de las zonas más céntricas de aquí de hobart concretamente a dos minutos del cvd el central district business entonces al vivir en el centro incremento de precios entonces cuánto pagamos por una habitación en un piso compartido pues pagamos 400 dólares a la semana es un edificio nuevo está todo reformado tenemos piscina tenemos instalación de gimnasio también al contar con estas características el precio de alquiler es un poquito más elevado que si te vas a las afueras pero bueno es algo que nosotros hemos priorizado el estar más cerca del centro y aparte que estamos a seis minutos caminando de nuestro trabajo lo mejor eso es algo que también valoramos mucho el segundo gasto que vamos a hablar es la comida y aquí tenemos la misma mentalidad que teníamos en la isla intentamos cocinar todo lo que podemos en casa así de media semanal en comida nos gastamos 100 dólares aunque este gasto es promedio hay semanal en mucho más si semanal en mucho más es verdad que aquí tenemos muchas opciones del supermercado siempre que vas a que de camino a casa dice me falta un brick de leche pues vas a comprar la leche y acabas comprando exacto compras cuatro cosas más y de repente la cesta suma 60 dólares cuatro cosas como os hemos comentado anteriormente es cierto que al vivir en una ciudad y tener muchas más facilidades y más opciones para salir pues bueno pues vamos mucho más a tomar una cervecita aquí un café allá que si vámonos de brunch vamos a desayunar a una bakery no sé qué entonces todo esto hace que nuestro gasto en ocio aumente pero por otra parte tenemos el hándicap de trabajar 40 horas aproximadamente por semana o un poquito más depende y si a eso le sumas el tiempo que invertimos en youtube y en redes sociales pues se reduce más todavía exacto entonces estudiones no tenemos tanto tiempo libre entonces tampoco tenemos tanto tiempo para gastar lo cual es positivo para nuestra cartera pero un poco negativo para nuestra vida social entonces la media semanal se queda en un gasto de 100 dólares a la semana otro gasto que también tenemos aquí en hogar es el internet al igual que en la isla yo sigo con la misma compañía y bueno y nadie también no me cambio el podafone no me gusta pero no me cambio por pereza si lo digo y bueno el gasto son 30 dólares al mes con lo cual son 75 dólares australianos a la semana por persona otro de los gastos que se repite en hover también es la inversión en tecnología estamos haciendo inversiones poco a poco para así ir mejorando la calidad de nuestros vídeos y que al final pues algo que es para vosotros para que os guste también necesitamos pagar también una serie de suscripciones mensuales en todo así que bueno poco a poco vamos haciendo ahí mejoritas donde esta inversión que estamos haciendo en tecnología vamos a resumirlo todo en tecnologías pues tiende a una cifra de 60 dólares semanales por persona desde que llegamos a jugar hemos tenido que incorporar algunos gastos extra que en la isla no teníamos uno de ellos es el gimnasio yo por ejemplo pago 12 dólares a la semana y nadie apaga 40 dólares a la semana así que de media hemos puesto 25 dólares a la semana en este gasto esto extra que tenemos aquí en hovard es tratamiento de belleza como puede ser pero quería en mi caso o manicura en el caso de nadie hasta ahora por lo menos y esto asciende a una cantidad de 20 dólares de media a la semana otro gasto más que hemos tenido que incorporar desde que hemos llegado a jugar pues ha sido un par de adquisiciones tipo ropa zapatillas cosas para el trabajo entonces nos hemos gastado una cantidad promedio de 40 dólares semanales cada uno por último pero no menos importante hemos hecho una gran inversión en viajes y hemos comprado un vuelo internacional a filipinas nos vamos la semana que viene a este destino vinimos a australia ya con esa idea intentar trabajar lo máximo posible durante un periodo de tiempo y luego invertirlo en viajar todo lo que pudiéramos y bueno teníamos muchas ganas así que hemos organizado este viaje a filipinas y aunque sólo ha sido con un mes de antelación lo cual ha aumentado un poquito los gastos estamos muy ilusionados y nada tenemos muchísimas ganas seguidnos en nuestras redes sociales para no perderos nada caso es que hemos vuelto a hacer lo mismo la cantidad total que nos hemos gastado en el viaje más el road trip lo hemos dividido entre las semanas que llevamos aquí en australia y el total asciende a 350 dólares australianos por semana y por persona y aquí hemos hecho lo mismo y hemos sumado todos los gastos que tenemos aquí en hobart y nos da un total de 950 dólares semanales bueno como habéis visto nuestros ingresos aquí en hobart son 1100 dólares por semana y si a estos les restamos nuestros gastos que hemos calculado que son 950 dólares por semana nos da un total de ahorro de 150 dólares australianos por semana tenemos que aclarar que obviamente nuestros gastos semanales y nuestros ingresos semanales varían muchísimo no siempre son iguales hemos tenido que hacer dos inversiones bastante grandes una fue en tecnología en la isla y otra ha sido el viaje a filipinas aquí en hobart con lo cual sabéis que estos son dos gastos que haces una única vez bueno hasta aquí llega nuestro desglose de ingresos y gastos que hemos tenido en los dos lugares que hemos estado hasta ahora aquí en australia el otro día leíamos esta frase que nos hace mucha gracia y creemos que se aplique a la perfección en la situación ayer australia la frase era en australia te hacen pagar por respirar pero te pagan por andar la conclusión que queremos hacer es que aunque aquí en australia parezca que todo es súper caro al final cuando te estabilizas encuentras trabajo todo sale bien entonces empiezas a ahorrar y que el costo de vida no es tan difícil obviamente estamos hablando desde nuestra situación que no tenemos hijos no tenemos ninguna responsabilidad entonces todo el dinero que ganamos pues lo podemos invertir en nosotros mismos y nosotros cuando llegamos a australia era con la idea de trabajar lo máximo posible durante un periodo de tiempo y luego invertirlo en viajes y se puede decir que hasta ahora lo estamos consiguiendo y nos hace muchísima ilusión que todo lo que estamos viviendo y todo lo que estamos haciendo aquí en australia pues lo podamos compartir con todos vosotros una de las claves para conseguir tus objetivos como nosotros lo hacemos es teniendo una intentando tener una buena educación financiera en el sentido de antes de empezar a pagar cualquier factura que tú tengas primero párate a ti mismo porque si tú luego te dejas x dinero que luego al final de mes te queda nada al final es que es verdad te quedas con nada entonces si es lo que va a ser para tu cartera de ahorros pues mal entonces empieza pagándote a ti mismo y luego ya empiezas a pagar todo porque al final el dinero lo vas a sacar de donde sea y siempre vas a llegar a pagar a todo lo más importante es que te pagues primero a ti mismo y así es como nosotros lo hacemos párate así que hasta aquí el vídeo de hoy esperamos que os haya gustado y que os haya servido para saber un poquito mejor cómo es la vida aquí en australia si os interesa saber algo de cuánto cuesta x cómo conseguir x cualquier cosa que en australia nos decís en los comentarios y estaremos encantados de haceros otro vídeo vale suscríbete y dale un buen like y muchas gracias por vernos hasta el final un beso un abrazo muy grande desde australia hasta españa hasta sudamérica allá donde estéis y nos vemos el próximo domingo y quizás desde otro lugar que no sea australia chao nos vemos el próximo domingo hasta el próximo domingo ahora de ganar no es lo mismo no a por ti rubé entonces señor dale paciencia a nadie porque me aguante vikingos la puta mejor serie el pibí jajaja a que si david ya se va a olvidar jajaja jajaja ah entonces jajaja jajaja una media barata jajaja vamos a hacer una media de jajaja voy a puchar a casa jajaja jajaja vamos a utilizar un lenguaje inclusivo apagar jajaja 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 jajaja